Esta es una muestra de tres integrantes fotográficos que ya han estado exponiendo los tres en la casa. Horacio Córdoba, Alejandro Bonin están viviendo aquí y Franke, que es un enamorado de Santa Cruz, que nosotros conocemos a medias porque él está siempre en el campo y muchos de los que somos urbanos al campo lo vemos como familiar, como que es nuestro y todo eso, pero no en la medida que uno lo recorre como él. Así que bueno, las fotografías son de alta calidad y es una fiesta, es una fiesta de ver los cielos que nosotros podemos reconocer y dentro de esos cielos y de esas fotografías pampeanas, nosotros vamos a ver los contrastes de cada uno, de la mirada de cada uno de los artistas, porque en el caso de los tres están fotografiando lo mismo para nosotros, pero con diferencia de interpretación y de aquella intención que le quieren dar a cada una de las imágenes. Y bueno, invitarlos a todos, aquellos que puedan venir, este fin de semana están los tres, para que disfrutemos de ellos todavía y la muestra va a quedar hasta el último domingo del mes y como siempre les pedimos de que como este es el último fin de semana que nosotros tenemos el salón de té, hoy o mañana pueden venir también a tomar un rico té y estar con nosotros para despedir el año, que fue muy furtífero en cuanto a expositores que han venido por primera vez a la casa y han traído una obra de calidad internacional casi todas las veces. Así que bueno, nosotros muy contentos de que ellos se vayan como se van, con unos amigos más en el sur y eso lo hacemos todos, los que nos vienen a visitar, los que vienen a exponer y nosotros que abrimos la casa porque eso sucede. Susana, a lo largo de las semanas, de cada una de las semanas hasta el último domingo, ¿qué días y horarios los vecinos se pueden acercar, los turistas también, por qué no? Sí, como somos clásicos decimos que ayer inauguramos, por ser el primer viernes de este mes, hoy y mañana tenemos salón de té y hoy algo espectacular que va a pasar a las siete y media de la tarde como abriendo la función de un cuarteto de cuerdas de la orquesta del barrio con los profesores asistentes que están teniendo del Teatro Colón y van a ofrecer ese concierto, así que el que se puede acercar lo puede hacer antes de las siete y media, pero a las siete y media empieza la función. Y después mañana, entre las cuatro y las ocho, tenemos el último té del año y todos los otros fines de semana, los viernes, los sábados y domingos, abiertos desde las cuatro hasta las ocho de la noche para recibirlos a ustedes que vengan a ver la casa y también esta muestra que es digna de ver. Susana, pudimos recorrer la muestra y una de las salas que, bueno, tiene alguna que otra sorpresa, ¿no?, para quienes lo visiten. Sí, yo creo que Alejandro Bonin es un artista muy inspirado y está queriendo que todo el mundo vea su nueva forma de presentar la fotografía, que es algo distinto, pero a la vez interesante. Así que, bueno, esa sorpresa se la dejamos para que vengan aquí a verla. Lo que estamos viendo en estas imágenes es una parte, porque está dividida en sectores, de cada uno de ellos tiene una parte de la sala, ¿no?, ¿cierto?, ocupada. Así que, venga. Gracias. Gracias. Gracias.